Bueno amigos, muy buenas noches, soy Mando, Mando 23 y tengan todos un cordial saludo tengo una invitada de Guadalajara que nos está platicando un poquito de toda su trayectoria deportiva, que tiene bueno, me cuentan que está preparando ya unas tortas ahogadas, las cuales no nos han llegado acá a Monterrey, lo cual me parece algo lamentable, y también ya están brindando con tequila, pulque, en fin lo que quieran ustedes pensar, pero no, ella es deportista, ella se porta bien además, pero aún lo sé ya es Ana, Ana Aviña, ¿cómo estás Ana? Muy buenas noches Hola, buenas noches Armando muy bien, muchas gracias por la invitación a participar aquí contigo, y pues poderles compartir un poquito de lo que me apasiona que es, que es bastante, me imagino que es, por ahí lo comentamos fuera del aire el gimnasio, que ya entramos en materia ¿cuándo fue esa primera vez que fuiste a un gimnasio que te llamó la atención? ¿por qué llegaste a ese lugar tan tétrico para unos, pero tan apasionante para otros? ¿Cómo que tétrico? No sé, no sé, digo, yo, yo no digo por mí, yo lo digo por el resto del universo, ah claro, también, eh No, fíjate que es un proceso, porque la verdad es que desde hace mucho, o sea, no sé, yo creo que tendría 15 años, 13 años, por ahí, que mi mamá, o sea, yo veía que mi mamá iba al gimnasio y pues yo ahí iba y la acompañaba, ¿no? Y pues iba de repente y así, pero ya más que nada, o sea, cuando yo me empecé a enfocar realmente en el gimnasio y así disciplinarme y comprometida al cien por ciento, tengo dos años aproximadamente, que fue, ahora, podría decir, la primera vez entré al gimnasio y que dije, y aquí soy, y de ahí en adelante, pues he estado súper disciplinada en ello. Claro. Ahora, ¿qué es lo que más te motiva? Digo, además de, obviamente, como dices, dos años ya enfocada en esta disciplina, pero ¿qué es lo que más te motiva? O sea, ¿cuál ha sido ese momento, por así decirlo? Al margen de que sudes a montones, porque eso es verdad, pero así un día que tú digas en el cual ya sabes que hoy me siento muy orgullosa, orgulloso de estar aquí para a lo mejor inspirar a otros, algo a lo mejor que nos puedas compartir al respecto de ese día. Sí, claro. Me motiva muchísimo, obviamente, los resultados que vas teniendo, ¿no? El que empieces a ver cambios en ti, en tu salud, en tu físico, está increíble. Eso yo creo que es mi principal motivación. Me motiva el que, bueno, si voy, por ejemplo, en la mañana al gimnasio, todo el día estoy con súper energía, me siento de maravilla. Y lo más padre de todo es que la gente lo empieza, o sea, te empieza a preguntar de, oye, Ana, ¿qué estás haciendo? Pero ni siquiera en el aspecto del físico, sino te veo súper contenta. Entonces eso yo creo que es lo que más me motiva a mí, el realmente ser feliz, que me siento a plena en todo eso y el poder inspirar. O sea, hoy en día mucha gente, gracias a Dios, me comenta, me pregunta, oye, Ana, ¿qué hago? Y recomendaciones y tips y todo eso. Y esa es mi motivación también, ¿no? Que inspirar a personas, el que, el contagiarles un poquito de cuál ha sido mi experiencia, los hábitos buenos que he adquirido, bueno, o sea, ahora sí que yo no era nada fit, no era nada fit, no era nada saludable. Entonces el poder compartirles este cambio de antes, pues sí, a lo mejor era un poquito más parrandera. Híjole. Híjole, ya me estoy proyectando en esta historia de vida, pero bueno, no, no, de hecho no es mi historia, así que no hay problema, pero, pero no, sí, de verdad, yo creo que es, es solamente, son etapas, ¿no? Vamos a, vamos a decirlo de esa manera, porque no te tienes que castigar, Ana, vamos, o sea, somos humanos y hay que divertirnos también, eso es algo. Exactamente. Pero llega un punto en el cual te aburres, entonces, bueno, ahí es como que empiezas. Es justo lo que me gusta compartir siempre a través de mis, de mis redes sociales, que existe ese equilibrio, o sea, no siempre me mato en el gimnasio, no siempre, o sea, claro que me como una torta ahogada, que por cierto, sí me encantan. Te estás comiendo una en este momento porque, insisto, no me han llegado, no me ha llegado, prometiste, prometiste que iba a llegar una, no me llegó para la entrevista. Realmente, hoy no me estoy comiendo una torta. Dios mío. Probablemente mañana, sí, bueno, mañana te voy a copiar un poquito, si vamos a tener un asado en la tardecita, entonces. GPI, por cierto, bueno, en fin, no, no, no es cierto, continuemos, continuemos. Continuemos, ¿cuál es la parte? Pero cambiaste, cambiaste obviamente esa parte, te desinuinaste, y como lo comentábamos hace un momento, son etapas que abres, cierras, y obviamente encuentras otra, otra parte muy personal, muy íntima, en la cual decides avanzar, o debemos avanzar hacia otros lados, que nos traigan un poquito más de beneficio, y menos daño, por así decirlo, ¿no? Ahora, con toda esta historia, que me estás contando tú ya, por supuesto, tú tienes a alguien que admiras, deportivamente hablando, y si se vale decir tu charito, porque es de Jalisco, porque es una futbolista, porque imagina cosas fregonas, y otras cosas, pero algún ídolo, algún ídolo deportivo que lo puedas, nos puedas compartir. Fíjate que no, o sea, si como que tenga un ídolo deportivo, realmente no, no tengo, si busco inspiración en muchas chavas, mucha gente que, que también va compartiendo su proceso fitness, etcétera, pero que tenga así una persona que diga, no manches, me fascina, y es mi super ídolo, en realidad no, no tengo, o sea, más bien son, voy adaptando, voy incorporando, como, ¿qué es la palabra? Incorporando. Adaptando, 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 adaptando lo mejor de cada persona hacia tu persona. Exactamente, exactamente, lo mejor de cada persona, siempre también me gusta decir mucho que, o sea, no comparándome, sino como buscando simplemente esa inspiración, y de que a veces, no sé, en la mañana, si digo, ay no, qué flojera hoy, y de plano no quiero ir a distacio, pero ves esa foto, o ves esa persona que realmente te inspira o te aporta algo positivo, y es lo que te levanta, ¿no? Entonces, sí, trato de sacar lo mejor de cada persona, lo mejor de las que sigo en Instagram. Claro. Ana, casi para comunizar, y me gustaría solamente redondear esto, bueno, primero que nada, agradecerte, agradecerte por este tiempo, por estos minutos, pero, pero qué recomendación le darías a las personas que, bueno, pues, siguen estancados en una cierta etapa de su vida, digo, cada persona tenemos un momento, pero, pues, al menos lo que has vivido, que les podría recomendar, no tenemos una respuesta, una solución a todo, pero, en tu experiencia, ¿qué recomendación le darías? Y también, pues, ¿dónde te pueden localizar? En tus redes sociales. Claro, pues, mi recomendación para las personas que se sienten estancadas, siempre es tomar una decisión, o sea, una sola decisión de hacer un cambio, y que no traten de comerse todo el pastel de un jalón, o sea, así es un proceso, hay que estar, hay que tener paciencia, hay que tener, o sea, tratar de hacer un solo cambio en la vida, a lo mejor no tratar de quitar las cosas negativas, sino ir agregando cosas positivas, y poco a poco, pues, acá de quitar de ver cosas positivas, o sea, un cambio positivo, van a ir desechando esos cambios, digo, van a ir desechando esas, como, hábitos malos las primeras cosas que tenemos en nuestro día a día. De acuerdo. Y tus redes sociales, Ana, por favor. Ah, en las redes sociales, bueno, encontrar en Instagram, como Ana, arroba, a Vina, como sea, y en Facebook, como Ana Vina Fink. De acuerdo. Y ya lo saben, amigos, escríbanle, no van a contactar a Ana, por favor, y un servidor hermano de 3 se despide, que tengan muy buenas noches.